hola qué tal bienvenidos nuevamente a su canal de recetas a la cocina con teresita hoy vamos a preparar un sabroso y delicioso pan de elote tortuga extremadamente delicioso para ello vamos a necesitar cinco elotes aquí ya están pelados vamos a ocupar cuatro huevos una cucharada de polvo para hornear dos barras de mantequilla con 90 gramos cada una una taza de harina para preparar hot cakes una lata de leche condensada o si lo prefieres puede ser una taza de azúcar si es necesario un cuarto de taza de leche una cucharada o dos de vainilla aquí yo ya lavé y volví a limpiar los elotes ya que a veces te los dejan así como con algunos pelitos algunas cascaritas pues los limpie y los desgrane aquí ya están desgranados pero de igual manera puedes usar dos latas grandes de granos de elote aquí en el vaso de la licuadora estoy agregando en partes para licuar los granos de elote le voy a agregar la lata de leche condensada ya que con ello me va a ayudar a licuar muy bien estos elotes yo en dos partes voy a licuar no me va a caber todo el grano verdad si es que empiezo a licuar la leche condensada y una parte de los elotes agrego las dos barras de mantequilla de 90 gramos cada una y a licuar a toda velocidad recuerden que entre más molidito quede mejor aquí estoy agregando dos cucharadas de extracto de vainilla y los cuatro huevos si te gusta con el toque de canela puedes agregar una cucharadita pequeña de canela molida le agrego un poquitito más de granos de elote ya que veo que todavía hay espacio licuó aproximadamente de tres a cuatro minutos y listo esta mezcla la voy a reservar para seguir mezclando el grano de elote quedó un poco de igual manera voy a seguir licuando hasta que quede bien molidito y no quede ningún hoyejito del grano de elote para ayudar a esta licuadora le voy a agregar un chorrito de la mezcla para que mezcle mejor aproximadamente dos minutos porque ya es poquito y listo ahora agregamos este resto a la demás mezcla para posteriormente agregar la taza de harina preparada para hot cakes cualquier marca y la cucharada de polvo para hornear créanme que con esta receta queda un pan de elote riquísimo yo se lo recomiendo que lo preparen en casita porque van a quedar 10 de 10 y si se fijan todos los ingredientes la mayoría lo tenemos en casita ahora voy a mezclar muy bien para integrar todos los ingredientes que queden bien mezclados ya dependiendo cómo te salga el elote si te sale muy tierno va a salir más así como líquido puedes agregar un poquito más de harina una vez que ya la mezclamos bien aquí yo tengo un molde de 24 centímetros y ya está listo engrasado de preferencia ponle un trozo de papel encerado para que no se te pegue el pan se los digo porque si me pasó un poquito pero vale más prevenir en este punto el horno ya tiene que estar precalentado 10 minutos antes de meter cualquier postre yo lo horneé a 180 grados por 45 minutos o mejor al introducir un palillo de madera este salga seco es que ya está y vean nada más que suavecito quedó este pan de lote te lo puedes saborear así naturalito quedó riquísimo pero pues le vamos a poner el postre este que es tortuga que de verdad a mí me encanta de verdad que a mí lo dulce ahí estoy le estoy poniendo un chocolate le estoy poniendo también dulce de leche estos dos yo los compré así tal cual como lo están viendo de práctico es de la marca nestlé lo puedes encontrar en cualquier tienda de supermercado o usar dulce de leche de la marca que te guste o el chocolate de la marca que te guste ahora estoy agregando trozos de nuez a mí me encanta la nuez así es que bendito dios aquí en casita siempre tengo nueces así que trato de realizar postres que lleven nueces bueno pues aquí también le voy a agregar chispas de chocolate de igual manera pueden ser cualquier marca y si quieres como encontrar todas estas delicias como en un solo lugar pues en tiendas de repostería ya que ahí yo voy frecuentemente entonces pues checo que hay muchos productos de estos a la venta ya ven que yo vendo bolis y tengo que tener de todas las concentrados y esencias entonces siempre checo y venden muchísimas cosas así es que posiblemente ahí encuentres todas estas ingredientes vean nada más que delicia este pan de verdad 10 de 10 se lo recomiendo prepárenlo para que consientan a sus seres queridos e imagínense también para la venta créanme que se va a vender solito porque queda riquísimo y excelente presentación espero les guste el vídeo chao chao si les gustó este vídeo no olviden compartirlo en sus redes sociales darle like y dejar un bonito comentario también si no estás suscrito a este canal de recetas puedes suscribirte en youtube recetas a la cocina con teresita y muy importante darle clic a esa campanita sígueme en mis redes sociales instagram y facebook hasta luego